No puede ser, en todas las librerías está agotada la colección completa de almápsulas de Eric Arnold Jürgensen. Si no consigo la colección voy a fracasar frente a doña Francesca y eso no puede pasar. Doctor, ¿dónde puedo conseguir esa colección? Ya sé, en Te vendo todito puedo encontrarlo. Te vendo todito. Ya es casi la hora de almuerzo. No consigo los libros. Señora Malina, aquí tiene los libros. ¿Cómo los conseguís? Ahí tiene la colección completa de almápsulas de Eric Arnold Jürgensen. Los conseguí en el Templo de los Libros. ¿Dónde es eso? En el Girón Quilca, en el centro de Lima. Ah, bueno, están nuevecitos. Ah, sí, es una edición especial, firmada por el mismo autor. Ah, no, no, no te puedo creer. ¡Eh, mire, mire! Ahí mismo puede verlo. Felicito. Ah. Ya puede decir que almohada. Muchas gracias. Muchas gracias, señora, señora Maldini. Jimmy es el mejor asistente que he tenido en años. No puedo dejarlo ir. Tiene que quedarse a tiempo completo en la corporación. Francesca, bienvenida. Alessia, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, muy bien. Acabamos de despedir al último cliente. Todos se fueron satisfechos. Me alegro mucho y te felicito por eso. Muchas gracias. Cuéntame, ¿a qué se ve el honor de tu visita? Ah, quiero pedirte algo muy especial. Sí, claro. Dime en qué puedo ayudarte, lo que sea. Necesito a Jimmy González, trabajando a tiempo completo en la corporación. ¿A tiempo completo? Sí. Jimmy ha demostrado ser un elemento de mucha valía en la corporación. ¿Como office boy? Empezará como office boy, porque tiene que comenzar desde abajo. Pero poco a poco irá escalando posiciones y va a llegar muy lejos. Sí, yo también lo creo, pero pensé que no te caía. Si hay algo de lo que puedo enorgullecerme es haber sabido separar los negocios de lo personal. Jimmy González no es de mi predilección. Pero hay en él cierto artismo de genialidad que, bien aprovechado, puede ser muy útil para la corporación. ¿Jimmy? ¿Mi Jimmy González? Sí, porque te sorprendes. Es un González, pero ya sea por esas carencias, tiene una sed de superación que hay que aprovechar. Francesca, me dejas sin palabras. Bueno, lo dejo a tu criterio. No quiero pasar por encima de tu autoridad. Tú decide. Yo sé que te va a hacer falta en el restaurante, pero dime. Bueno, sí, me va a hacer falta, pero si tú ves que pueda avanzar en la corporación, yo creo que eso le conviene mucho más. En todo caso, déjame consultarlo con él mismo. Perfecto, lo dejo a tu criterio. Me contestas apenas sepas. Claro que sí. Gracias, Francesca. Estamos para apoyarnos. Un atisbo de genialidad. ¡Guau! ¿A tiempo completo? Eso dijo Francesca. ¿Y por qué no me lo dijo a mí? Quise bajarla a mi criterio. Tú sabes, de jefa a jefa. Pero obvio, yo lo consulto contigo. No sé, ¿qué opinas? Opino que... estoy muy feliz trabajando aquí... contigo. ¿Pero? Pero... a menos que aprenda a cocinar, toda la vida voy a ser un mozo. Sí. De hecho, tienes más oportunidades en la corporación. Ni creas. Solamente soy un mensajero. Los puestos ejecutivos los tiene gente como Mike Miller y Santi Kross. ¿Quién? El hijo de Ronald Kross. Es un tarado con suerte. Ya, mi amor. Pero no seas pesimista. Seguro cuando termines tu carrera te sienten. Además, Francesca dijo que... ¿Qué? No. Nada. Nada. ¿Qué? Oye... ¿A tu enamorado no le vas a decir lo que te dijo doña Francesca? Ahora que fue a tu corazón. Ya. Ella cree que tienes un atisbo de genialidad que puede ser muy útil para la corporación. ¿En serio? Tus propias palabras. No puedo creerlo. Tengo... Tengo un atisbo. ¿Ah? Sí, toda la vida lo he tenido. Me acuerdo que cuando era niño le dijeron a mi mamá, tu hijo tiene un enorme atisbo. Cuídalo. Solo una pregunta. ¿Qué... ¿Qué significa, tijo? Jimmy, ya. Ya. ¿Qué piensas? Bueno... Yo... Yo estoy muy cómodo trabajando acá, contigo, hombro a hombro. Yo también. Pero... Creo que es momento de que... deje mi zona de confort y... conquiste el mundo. Sí. Entonces, te vas con Francesca. Creo que en la corporación tengo más oportunidades, ¿no? Sí. Yo también lo creo. Y si la misma Francesca lo ha pedido, te diría que no desaproveches la oportunidad. Te voy a extrañar. Yo más. Pero es hora de que hueles con tus propias alas. Perdona. Jimmy. Estás tonto. Ya está. Listo. Nuevo chip. Nuevo número. Nueva vida. Ahora sí. Imposible que me encuentre. Charo, ¿te puedo ayudar? No, gracias. Yo puedo sola. Sí. Bueno, podría ser la última vez que estemos entre sábana. Coqui, ¿qué cosas dices? Sí, bueno, así como vamos, es mejor aprovechar cada momento. ¿Así como vamos? Sí, ¿cómo vamos? No vamos hacia ningún lado. Ah, bueno, yo no dije nada, solo preguntaba. Charo, ¿me estás dando una oportunidad? Ah... Bueno, estoy dejando la puerta entreabierta en todo caso. Bueno, si fuera solamente una rendija, hay que aprovechar cada momento... Ay, disculpa. Perdón, un ratito. Por Dios, ese hombre no cambia. Yo que ya me la estaba creyendo. Yo no quiero vivir si no es contigo. Mi boca solo quiere besarte. Mis brazos solo quieren abrazarte. Mi vida no tiene sentido. ¿Cómo conseguiste ese número? No, 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 no. No quiero nada contigo. Voy a colgar inmediatamente... No, no, no. Está bien, está bien. Espera. Ya, ya, ya. No dije nada. Sí, ya. ¿Qué cosa quieres? No, 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 no. Jamás voy a hacer eso. No. No, no, no. Ya, ya. Está bien, está bien. Ya. Sí. El tipo de la Mesa 6 me ha pedido un escalopín de carachama con puré turbio y ensalada de verduras hidropónicas. ¿Tenemos eso en la carta? Sí, desde ayer, dé a los chicos que lo preparé. Ah, a ver. ¿Quién es el valiente que se quiere hacer un escalopín de carachama? ¡No, no, no! ¡Ya río! ¡Ya río! ¡Ya río! ¡Ya río! ¡Ya río! ¡Ya río! No, no, me desmayo. ¿Qué está pasando? Este, yo, yo, yo no puedo. ¡Yo puedo! ¡No puedo! O sea, ¿qué, qué? ¿Se fueron todos? Yo me tengo que ir a una reunión, Jimmy. Tendrás que hacerlo tú. ¿Yo? Sí, mira. Todos los ingredientes están en la refri. Sí, en la recinta va a salir espectacular, ¿sí? ¡Mua! ¡Te amo! Ok. Yo... Yo puedo. Yo... No puedo. No tengo idea de lo que voy a hacer. Y esto quiero con llevarlo. Tend, tight, tight. Sí, está bien. Yo quiero.